Cuando ores, entra en tu oposento y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vida, madre misericordia, vida dulce, eterno, en es que es más cálculo. Vida, madre misericordia, vida dulce, eterno, en es que es más cálculo. Y te enteras de todas las noticias tan feas que están ocurriendo en todo el mundo. Más los problemas de tu casa, más los problemas de tu vida personal, que es como que no pudieras con todo. Y siempre estás preocupado o preocupada por cómo solucionar todo eso. Y bueno, siempre estamos tratando de buscar algo fuera de nosotros. Ir a algún lugar para ver cómo podemos arreglar nuestra vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros mismos somos el templo de Dios. El templo de lo sagrado, esa esencia fundamental está en el interior de cada persona. De lo contrario no podríamos existir. Pero cómo arribamos a esa presencia, acallando nuestra mente, haciendo lo posible de hacer de nuestro cuerpo un monasterio. El monasterio interior, en donde una vez al día nos podamos recoger en nuestro corazón y sin pensar nada. Eliminar todo tipo de condición de pensamiento, solamente estamos ante esa presencia interior, ante lo más sagrado de nosotros mismos. Y escuchar, simplemente escuchar, los latidos de nuestro corazón. Porque los problemas que tienes tú, los tiene todo el mundo. Todas las personas. Sin excepción. Es como ponerte un par de zapatillas cómodas y el mundo instantáneamente estará alfombrado para ti. Con un par de zapatillas. Entonces, entra en tu interior. Entra en tu cuerpo templo, que es real, es verdadero. Y resuelve todos tus problemas. Escucha el silencio. Porque en el silencio están todas las respuestas. Siempre y cuando no te mientas. Y siempre y cuando, verdaderamente, quieras eliminar los problemas, solucionarlos, que lo puedes hacer. No te identifiques con el problema o esa situación. Rodealos. Y siempre y cuando te encuentras parado o parada. Solamente observa. Y vas a conocer la respuesta desde el silencio de cómo solucionar. Puede haber tiempos. Puede haber tiempos, tiempos humanos. No le tengas miedo al tiempo. Tú eres una gota de eternidad. Tal cual como te lo estoy diciendo. Si no lo resuelves ahora, lo vas a resolver más tarde. Pero lo vas a resolver. Que tengas un hermoso día. Vive en intensidad. Y recuerda, vayas a donde vayas. Llevas a tu propio templo, que es tu cuerpo. En él reside la sagrada presencia de Dios. Namasté. Y escúchate en tu silencio interior. Y escúchate en tu silencio interior. Y escúchate en tu silencio interior.